He's been manipulating you. No, si tú me dijiste, corre, muévete, muévete. Y yo me moví, pero en lo que tú le estabas tirando, yo seguí corriendo. Sí, sí, yo fui a buscarlo, muchacho. No, no. Uy, ¿y eso qué fue? Pero no hablaste, te quedaste calla ahí. No dijiste ni... No dijiste ni una palabra. Mira, ellos tienen un sensor. Yo. Tengo minas aquí, Walter. No tú estás. Coge, Walter. En serio. Aquí hay más gente porque dijo que estábamos en la ventana. Sí, tenemos que correr nomás para la punta. No, no hay nada, no hay nada para la palada. ¿Dónde está? Sí. Está subiendo para que iba la... No importa coger. Ah, estoy full. Coge, coge eso porque estoy full. Mira esto, no tiene bala de nada este cabrón. No, pero... No hay una chocón. ¡Caik, cojón! ¡Venga! Aquí delante está en la... Míralos aquí Hay más ahí, hay más allá adentro Ahí grita cabrón Se corrió Eh papá, no te voy a enseñar más No te voy a enseñar más El que entre para acá me lo va a comer la granada No porque me voy a chavar yo mismo Aquí están al ladito mío aquí No te voy a enseñar más No te voy a enseñar más No te voy a enseñar más Siprep Circle collapse imminent Get to safety No te voy a enseñar más Cuidado, esto no cura todo completo Ah, pietas Oye, el carrito Si Acá te empieza a sacar y me manda a correr Ni modo, no hay de otra No, yo lo grabo después cuando termine Yalo, hay de otra Ooooooooh Bitch Ooooooooh Bitch Get out of here bitch